House of the Dragon es una precuela de la exitosa Game of Thrones situada 101 años después de la conquista de Aegon I, conocido como el Conquistador, primer rey de la familia de origen Valyrio Targaryen. Su personaje está basado en la figura histórica de Guillermo I, el Conquistador, primer rey de Inglaterra de origen Normando entre los años 1066 y 1087. Aegon I, el Conquistador, nació en el año 27 antes de la conquista en la fortaleza Targaryen de Dragonstone, donde su familia había ido a refugiarse antes de ocurriese la catástrofe que destruyó Valyria, su tierra natal. Tuvo dos hermanas, Visenia y Rhaenys, a las cuales tomó por esposas y junto a quienes emprendió la conquista de los Siete Reinos con un ejército de más de 1600 hombres y tres dragones, desembarcando en el año 2 antes de la conquista en la bahía del río Blackwater, donde fundaría la ciudad de King's Landing. Algunos años más tarde, concretamente en el 1 después de la conquista, luego de innumerables batallas y diversas alianzas, la coronación de Aegon I en la ciudad de Old Town marcaría el fin de la guerra y el comienzo de un reinado que se alargaría hasta el día de su muerte en el año 37 después de la conquista. No sin antes forjar el famoso Torono de Hierro con las espadas de los enemigos vencidos y la ayuda del fuego de su dragón Valerion. House of the Dragon nos reveló que Aegon I tuvo un sueño profético que lo llevó a conquistar Westeros y unirlo bajo la autoridad de un solo rey Targaryen, el cual junto a sus dragones protegería a los Siete Reinos de una amenaza que llegaría desde el helado norte en un futuro.